Productor de productores Bailándose, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Degándome sentir Bailándose, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Degándome sentir Motivate, esta noche es party, prepárate Tú te quedas en la altura de hoy Y el amanecer, bellaqueándote Motivate, esta noche es party, prepárate Tú te quedas en la altura de hoy Y el amanecer, bellaqueándote De lejito porque me estás mirando en la disco Y poquito a poquito me acerqué Eso fue lo más que le gustaba cuando me pegué Así de lento, tu movimiento Me gusta cómo se marca tu pantalón Ay no, que tú me tienes caliente Cuando te rozó el pantalón Que tú me tienes locillo cuando bailamos reggaetón Y baila conmigo al flow de limón Baila al flow de limón Motivate, esta noche es party, prepárate Tú te quedas en la altura de hoy Y quiero amanecer, bellaqueándote Motivate, esta noche es party, prepárate Te quedas en la altura de hoy Y quiero amanecer, bellaqueándote Buenas noches, disculpa, quisiera hacerte un feliz Preguntar las imas La noto negativa y agresiva Pa' que te relajes los cachos de cannabis Y activa Pa' la escoba y te cambia el saliva Que tú desta y que bien se besa, te habla Casi ni habla, pero le gusta que la gente habla Se adimata cuando camina la mojiga Inteligente la chava, le gusta el sexo, la plata ¿Dónde me llaman y qué quiere figa? Chiqui está friki, se puso la cosa color de hormiga ¿Qué le pongo? Porque dijo que le dio fatiga Y que a quien tiene una piscina le eche perro en la barriga La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro justo donde tú querías La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando hasta que salga la luz del día Pa' hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro justo donde tú querías Bailando ayer, tocando ayer